Encuentros paranormales con Roberto Flores, el santo de las brujas. Leyendas, experiencias, relatos, noticias paranormales. Así como la nota editorial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que es este miércoles 13 de septiembre del 2018 De modo que prepárense a escuchar esta tremenda historia Iniciamos Hola que tal, desde Corona California te saluda Carolina Herrera Invitándote para que sigas escuchando y leyendo a través de sus canales de Facebook y Youtube A Roberto Flores Herrera, el santo de las brujas Y tú, ¿eres bruja o santa? Pues muy bien, antes que nada agradecer al señor Pues así como él me pidió que lo llamáramos el negro Que de negro pues no le veo mucho Y agradecerle, es una persona muy amable, estamos aquí en su casa Ya nos invitó hasta a comer Y pues de alguna manera pues te agradezco que nos haya permitido su tiempo Para poder explicar a todos los lectores de la página de Facebook De la agencia de investigación de fenómenos anómalos Y por otro lado a nuestro canal de Youtube Al cual estamos invitando a todos a que se suscriban De encuentros paranormales de Baja California Su servidor Roberto Flores, estamos les digo aquí en Rosarito Ahorita que son casi casi las 7 ya ¿Verdad? Este, un poquito de calorcito Y agradecerle pues entonces al señor que nos haya permitido pues este, la entrada a su casa ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien De hecho este, le decía yo a usted que han venido sucediendo algunos eventos aquí En lo que es el área que pertenece precisamente pues a las costas de aquí de Baja California Y que no se sabe en realidad si son más pegadas a Rosarito o a Tijuana Pero que este, de alguna manera buscando información nos topamos con un evento Que después usted este pues me, ahora si que me causó un impacto En lo que usted nos cuenta y que ahora usted va a contar a nuestro público Que sucedió en la historia, que en realidad la historia nunca lo contó Porque me supongo que tampoco usted nunca escuchó el saber que habíamos sido atacados Este, en alguna ocasión por la, este, por la fuerza militar de los Estados Unidos Y este, y pues en la plática salió por ahí que alguien este lo relacionó Con un evento que pasó con su papá De modo que ahora si que vamos a dejar el espacio para que usted este, nos platique Adelante Ok, pues yo nací en Mexicali Allá mis padres se casaron en Mexicali Y yo nunca supe que mi padre había nacido en Estados Unidos Ok Precisamente en la Puente California Ya lo vine saliendo teniendo más o menos una edad de unos 10 años Y eso porque me llamaba mucho la atención que yo tenía tíos, un tío mayor que mi padre Los Ángeles, una tía Y hablaron, hablaron muy bien inglés Mi padre hablaba inglés Y mis tías, las otras dos que estaban aquí en Mexicali Ok Pero entonces, yo le pregunté a mi mamá Y me dijo, no, como sabe, como sabe inglés Digo, es que tu papá vivió en Los Ángeles ¿Vivió allá o nació? No Vivió Así es lo que me dijo Mi padre siempre me había dicho que él había nacido en Mazatrancina Roja Ok Pasado unos, yo me quedé con esa idea Y en alguna ocasión a una tía mía que le decíamos nada Le pregunté, ¿y usted cómo va a ser inglés? Dice, porque yo vine mucho tiempo en Los Ángeles, California Dice, allá nació, nacieron tus tías, allá nació tu papá Y me quedé impactando porque él era ciudadano americano Y usted creía que era de Mazatrancina Yo creía que era de Mazatrancina Entonces, me llevaba mucho la atención de que mi padre Cuando mi madre iba a Caléxico, a Caléxico por mandado Mi padre no se acercaba a la línea Al caber Entonces yo le decía, véngase pues para ayudarme Además con mi mandado Y él decía, no, para allá no voy Ve tú y traigo a tu Oye, en una ocasión que me sentía más por eso Le pregunté a mi madre ¿Por qué mi padre no va, no va a ir a la línea? Dice, porque Tu papá es desertor No había Entonces, yo no sabía lo que era desertor No entendía ese término Pasados los años Llamó una vez que mi tía me dijo eso Que mi padre viene a Ciencias de Estados Unidos En otra plática que tuve con mi tía Con esa nana Le dije Mi padre, si mi padre nació en Estados Unidos ¿Por qué él no puede llegar a la línea? A la garita Me dijo Es que tu papá estaba en el ejército En la marina en San Diego Y él desertó Bueno Hasta ahí Lo que pasa es que En muchas ocasiones Cuando en el mexicano hace mucho calor Cuando él se quitaba la camisa Con ese vagazo ¿Cómo fue que lo recibió? Me dice Mira Tú ya sabes que ya no voy a Estados Unidos Ya tu madre ya te dijo Que yo nací en Estados Unidos Sí, yo nací en la Puente de California Fui boxeador amateur Y cuando me llegó el tiempo de reclutamiento Pues me llamaron Y tuve que ir Y estaba ahí la base de San Diego Y perdón que le interrumpa Pero aquí es algo importante Que me gustaría recalcar Dice usted Que su papá era boxeador Y aparte pues este militar Lo que nos indica Que tenía muy buena condición física No, sí, claro Y mi padre salía a ganar muy bien Muy bien, muy bien Muy bien No sé Entonces me dijo Y le dije Bueno, ¿y cómo fue que usted se actuó? Me dijo Mira En una ocasión Nos mandaron Estamos en la Marina En la Navarra Entonces nos subieron a un barco Un cancha, lancha patrulla Patrulla Y ahí Llevan Llevan Metralletas Y llevan mucho Un armamento bélico Entonces Yo sabía Dónde estaba La línea De México Que dividía A los Estados Unidos La imaginaria Allá en el océano Pero La patrulla Se adentró Al territorio mexicano Hacia las Islas Coronado Hacia tiempo No sé cuánto tiempo Me dijo Pero Estados Unidos había Atacado a esas Islas Y había matado a un mexicano Entonces En la noche A mí me mandaron Pues ahí andamos todos trabajando Pero a mí me mandaron A que yo estuviera vigilante Como atalaya Como atalaya Dice Y yo pensé Yo nací en Estados Unidos Pero mis padres son mexicanos Y yo no voy a matar a ningún mexicano Entonces mi padre lo que hizo fue Lanzarse Al océano Al mar Ya cuando llegaron Ya cuando llegaron Al mar Al mar Supongo Porque dice usted Que llegaron de noche Pero supongo Que se hubiese aventado En marcha El eléctrico Igual Se hubiera lastimado Bueno de hecho Otros soldados Otros marinos Dijeron Hombre al agua Hombre al agua Y cuando vieron Que mi padre Estaba andando El sentido contrario Le comenzaron a disparar Se dio un cuento Que era el sector Ya Se estaba escapando Y Ahí le pegaron Dice él Que ahí le pegó Ese bolas Pero se sentía Muy 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 El agua Salada Le quedaba mucho La piel Le lastimaba Le lastimaba Dice Pero toda la lancha Torpedera Lo de esa lancha Comenzó a dar vueltas Buscándolo Pero él sabía Pues anunciarse Y se le escapó Era buen nadador Tenía muy buena Comenzión física Que Llegó aquí A la playa De Tijuana O de Rosarito Él le llegó A decir Alguna distancia Que recorrió Narando Pues dice Que no era Una gran distancia No sé Unos Diez kilómetros Porque No once kilómetros Porque son trece En realidad son trece Y si la verdad Mucha gente Lo ha logrado Y la verdad Yo sé que Lo que tenía miedo Era a los tiburones Sí A los tiburones Pero Era de noche Logró llegar Aquí Ya Ya Este Debilitado Por la pérdida de sangre Sí Llegó A la playa La tierra La tierra firme Y ahí Lo ganaron Unos 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 A pescaro A pescaro A saccaro Choros Andes Sí Gente que trabaja Por ese barco Y lo ganaron Y lo llevaron Al hospital Ahí Lo detenieron Le sacaron La bala Que estaba impulsada Según él duró Bastante tiempo Engamado Pero La libró Eso Eso fue lo que Él me platicó Él me platicó Entonces Yo tengo Dentro del año 44 46 Exactamente Fue el 46 Es cuando sucedió El asunto Que yo le comento El suceso Que indica Inclusive Lo dicen Algunos periódicos Como el New York Times Y el Los Ángeles Tribune Y un historiador Aquí me enteré Por un maestro historiador De aquí De Tijuana Que él mismo Dice Que fue en julio En julio Del 46 En plena guerra mundial Que a este señor Ya había tenido Alguna falta Precisamente En Oregon Pensando Según él Que eran Submarinos japoneses Empezó También A disparar Y Posiblemente Hidió A muchas personas El caso está Que lo quitan De ahí Lo mandan A San Diego Y aquí En San Diego Es donde sucede Ese evento Que él cruza Los límites De lo que es El agua Las aguas Internacionales Cosa Cosa Que usted Me está diciendo Que su papá Se dio cuenta Que ya había Entonces Otra de las cosas Que me causa mucho Este Me llamaba mucho La atención Y considero yo Como muy fiel A lo que se dice Es que Su papá Comenta Que se tuvo Que lanzar Al momento De lanzarse Es más fácil Que se lance Estando La embarcación Anclada De hecho La historia dice Que llegan Anclan De noche Y de noche Es como suceden Las cosas Y usted Me está también Que esté colaborando Con la historia De su papá Cuando dice Que como era de noche Se aventó a nadar Entonces Todo parece indicar Que posiblemente Su papá Vivió esa experiencia Este Y sería Digo Yo considerando Imaginándome Porque yo soy De las personas Que cuando Me cuentan algo Pues echo Mi mente a volar Y me transporto Más o menos Para ser Como un marco De ideas Y me doy cuenta Que fue una situación La verdad Pues más fácil Primeramente Las aguas de aquí Son congelantes Ahora Afortunadamente Para eso No iba a haber Tiburones Pero posiblemente Pudo haber Otro tipo De animales Que lo pudieron Haber lastimado Porque hay muchas Rayas aquí O también se dan Muchos Medusas Que también Son mortales Si no hubiera sido Una cosa La bala Lo hubiera matado Otra cosa Y lo que Me garantiza El hecho de saber Que pudo librarla Es la condición Que obviamente Sabemos los militares En Estados Unidos Tienen Por el entrenamiento Aparte Que si era boxeador Y tenía El mismo estilo Mexicano Sabemos que Los boxeadores mexicanos Están bien Preparados Físicamente Y pues le digo Para mí Era muy importante Que usted nos Platicara esto Y que la gente Que nos sigue Lo escuchara De viva De usted Para poder De cierta manera Darle mucho valor Le da bastante valor A lo que sucede Con la historia Que no nos habían Platicado De esta situación A mí lo que me llamó Me llamó Siempre De mi padre Esa parada Que él dijo Yo nací En Estados Unidos Soy el padre De mexicanos Pero yo no voy A matar a ningún Mexicano Eso es una tremenda Cosa Pues mira Lástima Que no nos pueda dar Los generales De esta persona Pero créanme Que este Que mucho hubiera A mucha gente Nos hubiera gustado Saber Quien fue De cierta manera Digamos un héroe Porque evitó Matar a más gente A más gente Mexicana Y este Pues es algo Que la verdad Si usted se haya Sentido también De alguna manera Orgulloso Porque no lo sabía Hasta más grande Usted dice que De chico No lo entendía Y ya lo Lo supo grande Y pues digo Quiera o no Pues su papá De algún tipo De orgullo Por eso Pues muchas gracias Le agradezco mucho Su amabilidad Su espiritualidad Aquí en su casa Que no sé Hasta Inclusive Hasta Sentado aquí En su mesa A comer Muy rico Por cierto Bueno Buenas noches Como吗 FutBACK D coaster Cabe Por Paso Paso отвечe balances